A ver, a las personas nos gusta irnos lejos, y eso está muy bien, pero si nos salimos del planeta sin un traje nos morimos. No nos explota la cabeza ni nada de eso, más bien lo que pasa es que te quedas inconsciente y luego se te apara el corazón y una serie de cosas bastante chungas. El tema es que para evitar todo eso necesitamos trajes, trajes que en sí son bastante parecidos a los de un buzo antiguo, pero que obviamente tienen que ser más resistentes, están más preparados y llevan una cantidad de accesorios que te harán parecer un superhéroe. Pero antes de entrar en eso, dejadme explicaros que hay dos tipos de trajes, los naranjas y los blancos. Los naranjas son los Advanced Crew Escape Suite. Esos trajes están equipados con todo lo necesario para actuar si hay algún problema tanto en el aterrizaje como en el despegue de la nave. Y están equipados con un suministro de aire de unos 10-15 minutos, es bastante justo pero es para una emergencia. También llevan agua, son resistentes al fuego, están presurizados y son de color naranja porque si te caes en el mar, los equipos de rescate te van a ver mucho más fácilmente. Pero estos trajes son interesantes hasta cierto punto, ya que el auténtico protagonista de este vídeo es el traje blanco, o el EVA Extra Vehicular Activity. Son los trajes que sirven para las actividades en el espacio fuera de la nave, ya sea reparar equipo, exploración espacial, salir a darte un soplo de aire fresco, lo que te apetezca. Si lo sé, estamos en el espacio, no hay aire. Tecnicismos. El tema es que del segundo tipo hay dos tipos de traje. El de toda la vida, que es el traje de tela, que vamos luego con ese, y los de cáscara rígida. Que son trajes hechos a base de piezas rígidas articuladas unas con otras, que pese a ser rígidas consiguen hasta un 95% de la movilidad de una persona sin el traje. Es decir, te hacen unas pruebas en las que te dicen, vale, pues doble el codo o levanta el brazo o cosas así. Y los resultados fueron que realmente te puedes mover muy bien con uno de esos trajes, pero tienen una gran contraparte. Algunas veces las articulaciones se pueden quedar pilladas en unas posiciones no favorables y que necesites ayuda para recolocarlas y que vuelvan a estar operativas. Y como alternativa a este tipo de trajes están los de tela, que no es una tela per se. Es una especie de aleación de fibras poliméricas, es decir, en base de plásticos, con fibras de carbono y tejidos reforzados, básicamente. Estos trajes se fabrican con telas que se cortan en una cortadora láser de medio milímetro de precisión. Y no se cosen, porque piensa que el traje en sí es como un globo. Y si haces agujeritos, todo el aire que está a una presión bastante alta dentro va a querer escaparse afuera. Entonces, si coses las telas, el aire se va a escapar por los agujeritos de las costuras. Para evitar eso, lo que hacen es juntar las telas con calor. Sueldan las telas unas con otras y no hay fugas. Pero estos tejidos solo son la base del traje. El traje tiene muchos secretos. Y empecemos por los guantes, ya que tú solo piensas que si es invierno y ya se te enfrían las manos solo por estar en casa y vas corriendo al primer pobre de turno al que le puedas meter la mano debajo de la camiseta para enfriarle la vida. Pues eso en el espacio es mucho más exagerado. Y claro, obviamente los guantes tienen calentadores eléctricos, porque a ver, si hasta los guantes de motero tienen calentadores eléctricos, ¿cómo no van a tenerlos los de los astronautas? Aparte de eso, también tienen las puntas de los dedos hechas de silicona, para intentar que el astronauta note las cosas que toca. Aunque también te digo que con los gruesos que son esos guantes no creo que se note mucho, pero bueno, todo suma. Y aparte de los guantes está la mochila, que en verdad deberíamos llamarlo sistema de soporte vital, pero que es una mochila. Y estas mochilas están porque al principio todos los trajes tenían que mantenerse conectados a la cabina mediante un cordón umbilical. Pero luego se diseñaron las mochilas de soporte vital para poder explorar la luna sin tener que estar enchufados en la nave todo el rato. Y estas mochilas harían cosas como proporcionar oxígeno y agua al usuario, regular la presión y la temperatura del traje, mantener las comunicaciones de forma bidireccional y filtrar el aire que se respira y eliminar los malos olores. Esto de filtrar el aire es muy importante, porque en el espacio, si te duermes en un sitio sin buena corriente de aire, te mueres. Porque el CO2 que tú expulsas por la nariz se queda en forma de burbuja alrededor de tu cabeza y al final te quedas ahogado en tu propio dióxido de carbono. Lo mismo pasaría con las lágrimas cuando lloras, que no se caen, se quedan ahí en el ojo, y el agua en un paño. No habría nada que empujara ese CO2 de forma natural lejos de ti. Así que es muy importante filtrarlo y sacarlo de la forma más eficiente posible. Y el astronauta puede regular todo esto de forma inmediata desde el propio traje. Y además algunas mochilas cuentan con un sistema de movilidad asistida, que sirve por si se rompiera un cordón umbilical o lo que sea, o te quedas por ahí flotando, poder moverte en el vacío para ya sea volver a la nave o desplazarte por el espacio o lo que sea, pero que no estés ahí flotando a la deriva. En cuanto al casco, es muy importante ese diseño de burbuja, ya que aguanta muy bien las diferencias de presión entre dentro y fuera del casco. Pero en algunos modelos de trajes, los cascos van fijos y no se pueden girar. Eso hace que el astronauta no pueda mirar a los lados. Y entre los astronautas, a eso se le conoce como efecto cabeza de cocodrilo. Y para acabar tenemos los trajes de SpaceX. Estos trajes son un caso un poco diferente, ya que, a ver, son del primer tipo. Y me refiero al tipo de los trajes calabaza, esos naranjas, ya que no sirven para estar fuera de la nave. Es más, los trajes están diseñados como parte de la propia nave. Cuando te sientas en la nave, el soporte vital del traje se enchufa al asiento y pasa a monitorearse desde la nave. Y los guantes de los trajes están hechos para poder controlar las pantallas táctiles de la nave. Por otro lado, es cierto que los astronautas que lo han probado le han dado un 5 sobre 5 a los trajes por su comodidad y su practicidad. Es decir, unos trajes de 10. Y además se sabe que Elon Musk solicitó que esos trajes fueran tan bonitos como eficaces. Es decir, que fuera un traje que no solo te lo ponías para funcionar, sino que además te quedará bien. Pero SpaceX aún no tiene trajes para salir de la nave y hacer exploración espacial. Así que nos mantendremos atentos a ver qué es lo que sacan y con qué nos sorprenden. Y nada más. Deciros que estoy muy contento con lo del canal, porque aunque avanzamos poco a poco, me gusta la comunidad que estamos creando. Y es un poco a poco, pero constante, ¿sabes? Además, sabed que estoy subiendo vídeos más de vez en cuando porque estoy en exámenes. Entonces, el último examen lo tengo el día 9. Y ahora estoy ahí estudiando y tal, y no me da tiempo a todo. Pero en cuanto acabe exámenes, volvemos a tener un vídeo por semana, prometido. Un saludo y chao. Gracias. Gracias.